hola bienvenidos a buena salud en este segundo programa vamos a continuar conociendo el trabajo de profesionales en este caso de la medicina oftalmología estética y conoceremos los beneficios del yoga terapéutico es tiempo de hablar de buena salud el doctor marcelo citadino es especialista en cirugía general nos recibió en su consultorio hablamos de su trabajo en el área de emergencias en el hospital san martín sanatorio la entrerriana su tarea como instructor de residentes y nos introduce en la cirugía mínimamente invasiva citadino es justamente uno de los pocos profesionales de la región que realizan este tipo de intervenciones hola mi nombre es marcelo citadino soy médico especialista en cirugía general y le doy la mi nombre es marcelo citadino Recibí en la Universidad Nacional de Rosario. Hice la residencia en el Hospital San Martín de Paraná, la residencia de cirugía general. Tres años como residente, cuarto año como jefe de residente y luego ocho años como instructor de la residencia de cirugía general. Al mismo tiempo también me formé en cirugía de trauma, siendo como instructor de la TLS, que es un curso americano que dicta la atención del paciente politraumatizado en todo ámbito público y privado. Hacemos docencia hacia los médicos especialistas en guardia y al mismo tiempo también hice la formación en Buenos Aires como cirujano de cirugía mini invasiva, que es la cirugía mini invasiva, que es cirugía percutánea también que se llama, que con mínimos gestos quirúrgicos se pueden realizar cirugías equivalentes a cirugías de la misma amplitud, cirugías grandes o cirugías abiertas que le decimos nosotros. Actualmente presto servicio en el Hospital San Martín como cirujano de guardia, un día específico, soy cirujano del sanatorio Lentrarriana y también me desempeño como jefe de guardia, de la guardia externa del sanatorio. Tengo mi consultorio particular y todas las cirugías programadas se realizan en el ámbito privado en el sanatorio. También empleo la gestión en cuanto al sanatorio Lentrarriana, el tema de la internación y la distribución del servicio de guardia hacia la comunidad. En cuanto al instructorado del servicio de cirugía, el instructor de los residentes en cuanto a la formación de cirugía general, dando lugar a la especialidad. Es una formación de cuatro años de cada uno y bueno, estuve a lo largo de ocho años pudiendo formar a dos generaciones de residentes en la ciudad de Paraná. Actualmente en el Hospital San Martín, siendo cirujano de guardia, es el servicio que atiende toda la parte quirúrgica respecto a politraumatizados, cirugías de urgencia, de descompensación y derivación de toda la provincia con respecto a la parte de trauma. Entonces ser cirujano de guardia es lo que uno anhela, digamos, en cuanto a su formación y poder tener la asistencia respecto a este tipo de cirugía. El trauma es una patología, es una enfermedad, digamos, muy común, es una de las primeras, no considerada enfermedad, pero bueno, tiene su vector, el accidente y su paciente, entonces se considera una enfermedad. Dentro de las primeras, dentro del país, la accidentología, bueno, tenemos mucho trabajo con respecto a las derivaciones del interior y la ciudad de Paraná. Un cirujano de guardia requiere formación continua con respecto al trauma y a la cirugía de urgencia, que no es lo mismo que la cirugía programada, metódica, que se puede hacer con el tiempo necesario de programar, sino que la cirugía de urgencia se necesitan actitudes que lleven a la resolución del problema mucho más rápido y por eso la formación continua en trauma es algo que nos ayuda a poder tener un desempeño en la guardia con mayor movilidad y mayor eficiencia para el paciente. En cuanto a cirugía mininvasiva, cirugía percutánea, son cirugías con que con mínimos gestos quirúrgicos se pueden hacer el equivalente a una cirugía de abdomen abierto. Hace 10 años, digamos, luego que me formé, hace 10 años que desempeño en Paraná y en el hospital también en San Martín, haciendo este tipo de cirugías que tienen sus indicaciones precisas, pero bueno, tiene muchos beneficios con respecto al alta precoz, a la realización laboral y a mínimos gestos, digamos, que agreden en menor cuantía del efecto de la par abdominal y del tórax. Bueno, yo decidí este tipo de cirugía y desempeñarme en este ámbito, digamos, de la medicina porque es algo poco frecuente, es algo que cada vez se está avanzando y se está yendo hacia la parte de menor invasión para tener mejores beneficios con el paciente y algo relativamente nuevo en Paraná. Así que por eso fue un desafío importante y con mucho orgullo poder seguir haciéndolo. Leandro Villa y Julia Ponce son oftalmólogos y los responsables de Oftalmo Centro de la Visión en Paraná. En esta primera entrevista con ellos hablamos sobre las características de su trabajo, el tipo de enfermedades oculares que tratan y los tratamientos que realizan en Oftalmo. Hola, mi nombre es Leandro Emanuel Villa, soy médico oftalmólogo y le quiero dar la bienvenida a Oftalmo Centro de la Visión. El oftalmo Centro de la Visión es un centro de medicina oftalmológica conformada por médicos oftalmólogos. En este momento somos cuatro médicos oftalmólogos que realizamos consultas, realizamos cirugías, estudios, realizamos tratamientos basados en la evidencia científica y más que nada también en la tecnología médica actualizada. El objetivo de Oftalmo Centro de la Visión es brindar a la población de Paraná y de Entre Ríos y de la zona terapias y tratamientos oftalmológicos actualizados y siempre basada en la mejor tecnología. También nos caracteriza la atención oftalmológica personalizada. Cada médico que atiende su paciente lo sigue en todo momento, desde la consulta, la receta de anteojos, hasta los estudios complementarios, son realizadas por el mismo médico, lo cual nos permite tener una atención personalizada a los afiliados. Mi especialidad dentro de la oftalmología es la cirugía oftalmológica general, subo especializándome en las patologías retinales y cirugías del segmento anterior, cirugía de catarata, cirugía de glaucoma, la cirugía oftalmológica en general. Hola, soy Julia Ponce, médica oftalmóloga y formo parte del equipo de Oftalmo Centro de la Visión. Mi especialidad, yo soy médica oftalmóloga con un diplomado en Medicina Estética Internacional con la intención de, además de hacer todas las cirugías oftalmológicas, incorporar todo lo que sean tratamientos de belleza periocular, tratamientos de párpados, tanto patologías como de belleza, y armonización facial. Para nada estaba necesitando un centro como oftalmo, centro de la visión, porque el objetivo con el que nace este centro es brindar atención específica con subespecialidades, como por ejemplo esta especialidad de armonización facial o de belleza periocular, que es ideal que la ofrezca un oftalmólogo, por el conocimiento que tiene de la zona periocular, y también porque en Oftalmo incorporamos, intentamos siempre incorporar nuevas tecnologías, como por ejemplo esta nueva adquisición que es el equipo 3D, que facilita las cirugías del segmento anterior y del segmento posterior, agilizando la cirugía. Te invitamos a conocer Dental 3D, centro de diagnóstico digital. Si necesitas realizarte un implante o ortodoncia, si el odontólogo te pide tomografía en 3D, este es el lugar indicado. Podés obtener tu turno a través de WhatsApp al 343-155-03-1165. Atienden urgencias las 24 horas. También es importante saberlo, cuenta con estacionamiento propio. Dental 3D está ubicado en calle Corrientes 219. Allí atienden la doctora Florencia Armándola y el técnico radiólogo Marcelo Mancini. En este segundo bloque es tiempo de hablar de depilación láser-diodo, popularmente conocida como depilación definitiva. En CKAEA cuentan con el equipamiento propio para realizar este tratamiento. Y junto a María José Armándola conocemos el testimonio de una paciente que obtuvo los resultados buscados. Hola, soy María José Armándola, licenciada en Ginesiología y Fisiatría. Bienvenidos a CKAEA. Hoy vamos a hablar de depilación. Depilación definitiva láser-diodo. Es lo último en depilación láser, dejando atrás otros métodos de depilación. Es un sistema que funciona muy bien, penetra con mucha profundidad para poder eliminar el vello por completo. No duele, requiere pocas sesiones y es muy preciso y eficaz. ¿Cómo actúa el láser-diodo? El láser-diodo penetra con mucha profundidad sobre la raíz del pelo. Es por eso que le pedimos a los pacientes que vengan siempre con el pelo corto. ¿Por qué? Porque el pelo va a actuar como una antena para llegar hasta la raíz del pelo para poder eliminar la sesión a sesión, para poder lograr una depilación definitiva. Soy Valeria Rodrigo, soy paciente de CKAEA. Les quiero contar que conocí la depilación definitiva, de hecho fue mi primera experiencia hace ya varios años cuando la licenciada María José Armándola inició con la estética y la verdad que tuve muy buenos resultados. Ya pasaron muchos años y ahora retomé, volví ya al centro de estética para hacerme los retoques y depilarme otras zonas. Pero la verdad es que los resultados han sido muy buenos. Bueno, una cuando es mamá que no tiene tanto tiempo, que requiere de ir a la pileta, de la playa a los niños, la verdad es que es súper recomendable porque te olvidás de si tenés vellos, si estás en condiciones como para salir con los niños y la verdad es que te facilita un montón y te simplifica básicamente a nosotras las mujeres la cuestión de, bueno, no tener vellos. Para un resultado efectivo se requieren de 6 a 10 sesiones, una vez al mes. A veces cuando el paciente le toca su turno puede ser que no tenga vello, entonces este turno se va distanciando para poder ver, ir eliminando el vello sesión a sesión hasta lograrlo de manera definitiva. Además, lo súper recomiendo porque en el centro de estética las chicas que trabajan son súper profesionales, te atienden muy bien ahora en esta situación de pandemia donde uno requiere de cuidados específicos, tienen un protocolo muy bueno, lo respetan. Uno viene a hacerse estos tratamientos, sabe que los equipos están higienizados, tienen toda la asepsia que deberían tener y eso a uno le da muchísima tranquilidad y sabe que es un lugar donde todas esas cuestiones se cuidan y la verdad es que da gusto y es un placer venir al centro de estética. Todo el mundo puede hacerse depilación definitiva, siempre que sean personas sanas. Por supuesto que hay algunas contraindicaciones, pero siempre en la primera sesión se hace una historia clínica en donde evaluamos a los pacientes y vemos si tienen alguna contraindicación. Por supuesto, no realizarse este método. Es un método que se puede realizar todo el año en vellos rubios, en vellos más oscuros y siempre vamos a ir evaluando y viendo los procesos de cada persona y cómo va evolucionando esa persona. La depilación definitiva, el azar diodo, la verdad es que aparte de tener muy buenos resultados, la gente siente realmente cambios en su vida, en su autoestima, se animan a usar ropa que antes no usaban, se sienten cómodos. Es por eso que invito a todos a que vengan a hacer una consulta sin cargo para poder asesorarse de este método y poder ver realmente los resultados. Bueno, la verdad es que la depilación diodo que hacen en el centro de estética CKIA es muy buena, la súper recomiendo porque la verdad es que simplifica básicamente la vida cotidiana. Depilación definitiva, el azar diodo se realiza en tanto hombres como mujeres. Las mujeres muchas veces solicitan más depilación definitiva en lo que es axilas, cavado, en piernas completas, en la parte de bozo o mentón. Los hombres por ahí solicitan más en lo que es pecho, abdomen, espalda, piernas. Así que están todos invitados para poder venir a su consulta. Momento de relajarnos y conectar con nuestra respiración. Visitamos Casa Yoga para conocer los beneficios del yoga terapéutico. Lina Pautazo nos cuenta quiénes pueden hacerlo, qué objetivos persigue, qué lo diferencia del yoga tradicional. Hola, soy Lina Pautazo, profesora de yoga, y les doy la bienvenida a nuestro espacio. Hola, soy Lina Pautazo, profesora de yoga, y les doy la bienvenida a nuestro espacio. Me gustaría contarles que el yoga terapéutico es el yoga que nos acompaña y nos ayuda a llevar un estilo y un modo de vida. A veces las personas relacionan lo terapéutico con enfermedades y en realidad terapéutico hace referencia a cuidar, preservar, transformar y también volver a reacomodar los desbalances de nuestro cuerpo físico. Por eso es yoga terapéutico y nos puede acompañar en cualquier eventualidad de la vida, sea una convalescencia, transitar un embarazo, simplemente tener ganas de conectarse con el yoga desde una profundidad, digamos, desde un puente de lo físico, lo mental y también lo emocional o espiritual. Esto es una rama del Hatha Yoga, que es el yoga tradicional. Es un yoga que atiende mucho el aspecto físico para que la persona tome conciencia de su cuerpo, lo atienda, lo interprete y lo vuelva a reconocer. Hay muchas variantes. Nosotros nos hemos dedicado mucho a mirar los cuerpos, a corregirlos, a tratar de alinearlos, a que la persona venga y sea consciente de cómo respira, cuáles son las implicancias que tiene la respiración en nuestro cuerpo, en nuestras emociones inclusive. Nosotros a veces tenemos muchas personas que cuando se van de la clase nos refieren que es la primera vez que se dan cuenta que respiran. Cuando lo hacemos de una manera tan consciente, lo que podemos lograr es mantenernos esos tres cuerpos, mantenerlos alineados en uno solo. Uno va a distintas clases de yoga y por supuesto va a encontrar distintas formas de darlo, pero todas tienen la misma raíz. Lo lindo del yoga es que lo puede hacer desde un niño hasta personas adultas mayores. Para cada etapa de la vida el yoga hace un acompañamiento, por eso el yoga puede ser para toda la vida. Si hay algún impedimento serían aquellas personas que están postradas en una cama e inclusive en una cama una persona puede hacer yoga. En una silla, sentada en una silla de rueda, la persona puede hacer yoga. Por eso es tan maravilloso lo que plantea el yoga como estilo de vida. Por eso nos acompaña toda la vida que nosotros necesitemos. Un convalesciente, una persona que sale de una cirugía esperará el tiempo que el médico le da el alta, pero después perfectamente esa convalescencia para volver a reestructurarse físicamente, a recomponer todo ese físico lo hace acompañado del yoga. Y la verdad que se pueden ver esos avances y esas recuperaciones muy notablemente. Y lo bueno que lo siente la persona y está muy bueno tomarlo como esa herramienta. Las personas que inician el yoga creo que cuando logran tomar conciencia, ese es el primer cambio. Desde allí es donde la persona puede sentir que empieza a modificar muchas cosas. No solo de su cuerpo físico, sino de su vida en general. De la perspectiva y óptica con la que empieza a mirar la vida también. Porque también apunta a bajar mucho los niveles de estrés, a mirarse para adentro, a no estar tanto tiempo conectado con el afuera. Entonces la persona empieza a tomarse en cuenta desde una intimidad mucho más consciente. Entonces cuando eso sucede desde ese lugar, desde la conciencia, los cambios son mucho más notable, más rápido y la transformación empieza de adentro hacia afuera. Y ya relajados y con estos buenos consejos, damos cierre a esta nueva edición de Bueno en Salud. Por supuesto agradeciendo que estén del otro lado y la cita está hecha el sábado a las 13 por Canal 9 Litoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!